Adoro la calle Las cosas que me dices Nuestros latos felices Los adoro, vida mía Adoro la forma en que sonríes Y el modo en que a veces me ríes Adoro la seda de tus manos Los besos que nos damos Los adoro, vida mía Y me muero por tenerte junto a mí Cerca, muy cerca de mí No separarme de ti Y es que eres mi existencia Y mi sentir Eres mi luna Eres mi sol Eres mi noche de amor Adoro el brillo de tus ojos Los adoro, vida mía Los adoro, vida mía Los adoro, vida mía Y el modo en que me miras Y hasta cuando suspiras Yo te adoro, vida mía Yo, yo te adoro Vida mía Yo te adoro Y me muero por tenerte junto a mí Cerca, muy cerca de mí Cerca, muy cerca de mí No separarme de ti Y es que eres mi existencia Y sentir Eres mi luna Eres mi sol Eres mi noche de amor Adoro Adoro El brillo de tus ojos Lo dulce Cae en tus labios, ojos Adoro La forma en que me miras Y hasta cuando suspiras Yo te adoro, vida mía Yo te adoro, vida mía Yo te adoro, vida mía ¡Gracias!